Fabulosos como te traigo el día de hoy para nuestra hermosa pequeña de la casa Te vamos a fascinar todas estas ideas Tu niña también podrá lucir hermosa con cualquiera de estos hermosos conjuntos Que podrás observar aquí en todo el video Son hermosos, tiernos y harán lucir espléndidas a tu pequeña Escojo cada diseño pensando en ti, en lo mucho que te va a encantar poder recreárselo a tu pequeña Y lucirá hermosísima Combina sus colores favoritos con estampados, también puedes combinarlo y quedará super increíble y hermoso Si te está gustando algún modelo en específico puedes dejármelo saber en la cajita de comentarios Y déjame las manitos arriba Tu niña se verá increíble con cada uno de estos conjuntos Recrea todos estos conjuntos para tu pequeña para que así puedas renovar su guardarropa y luzca hermosa en cualquier ocasión Cada diseño es muy hermoso y tiene detalles que espero puedas tomar en cuenta a la hora de recrearlo Espero que te guste, que puedas compartir el video con más personas para que así ellas también puedan observar estas ideas Y suscríbete al canal si no lo has hecho Además de activar la campanita, no te olvides que subo unos increíbles videos con recomendaciones e ideas fabulosas Que sé que te van a encantar, así como esta que te traigo en esta ocasión Que si te está encantando tanto como a mí, puedes dejármelo saber con manito arriba No dejes de compartir el video, así más personas pueden tener a la moda a su pequeña Además si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones No te pierdas mis recomendaciones e ideas que traigo para ti en este canal ¡Suscríbete al canal!